Que no se entere que yo sufro mucho, que por ella muero si no esta conmigo Que no se entere de que me he entregado al alcohol y al vicio de desesperado Porque sin ella para que yo quiero vida en este mundo si no soy dichoso Tanto le he amado, juro al Dios del cielo, que si no es con ella viviré amargado Que no se entere que por ella estoy sufriendo, que no se entere que por ella estoy muriendo Que no se entere que me hacen falta sus besos y sus caricias, sus abrazos y su aliento Que no se entere que yo sufro mucho, que por ella muero si no esta conmigo Que no se entere de que me he entregado al alcohol y al vicio de desesperado Porque sin ella para que yo quiero vida en este mundo si no soy dichoso Tanto le he amado, juro al Dios del cielo, que si no es con ella viviré amargado Que no se entere que por ella estoy sufriendo, que no se entere que por ella estoy muriendo Que no se entere que me hacen falta sus besos y sus caricias, sus abrazos y su aliento Que no se entere que por ella estoy sufriendo, que no se entere que por ella estoy muriendo Que no se entere que me hacen falta sus besos y sus caricias, sus abrazos y su aliento Y sus caricias, sus abrazos y su aliento